Eeeh, que yo, arriba de main, loco, con la ventana doble, pues pongo un castle, sube a sule, porfa, y pónmelo aquí en la puerta doble de piano. Aquí abajo con dos cases, vamos, que chutamos, eh. Vale. Otro de la retorra, ya. Eeeh, aquí, en ventana de librería. Y abre la, amigo, ¿le abre la trampilla de librería? O eso te molesta a ti. Voy yo, voy yo. Eeeh, ¿qué? La trampilla de aquí de arriba. ¿Te molesta si la abro, esta trampilla? No, no del todo. Dale, dale. Vale. ¿Está lo refuerzo? Sí, ¿no? No, no te faltas. Vale, el cuartito. Sí. Ah, sí, la trampilla, sí, la trampilla. No, 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 no la mates, no. Sube, sule, corre, 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 corre. Estás metana de piano, ¿vale? Pon este castle en cuanto puedas, ¿vale, Enrique? Me dronean, tengo uno piano. ¿Cuántos cantantes de la ventana? Thunder, ponga aquí las Thunder si te curas, si quieres. No te voy. No te voy a ir con la partida. Ah, bueno. Me entró uno, librería, ¿eh? Librería uno. Cubano, ¿me ayudas, librería? ¿Muerto, librería? Bueno, niño. Uno en tu ventana. Los puñetazos esos en casa. Pero está haciendo cerrar, pero algo, ¿eh? Y que algún ojo de cámara de main, porfa. Piano está cerrado. ¿Qué más ha dicho castle, perdón? Que golpees el castle para que se quede. Voy a la ventana de librería. El de aquí lo tengo yo desde abajo, ¿eh? Vale, pues, perfecto. Tocado. ¿Cuánto? 20 de vida. Z, 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 bro. Cuidado tu dire... Vale, me igual tiene el de arriba, dice. Yo tengo el de la ventana chiquita de librería. Vale, no piques, Cuba, no piques. Aguanta, aguanta, aguanta. Está tocada esa. Tía, salte y se la come. Solta las cámaras, castle, solta las cámaras. Las tengo ya, papi. Vete a punto y coge y curate. Un cuartucho. ¿No va a entrar por aquí o qué? Te puedes curar aquí. Dale, dale, dale una hostia al castle. Top main, top main. Buenísimo, niño. Rompe cámara. Sofía top main, 50 de vida. Dropea. Cuidado, Jager, que mete pepo, ¿eh? Pégate a esa esquina, Jager. Joder, tú la mira, ¿eh? Que yo no... Joder, la puta hatch. Es que no me entero de quién está arriba. Nadie, vale. Vale, tenéis uno en ping 4. Uno abajo de azules, uno trampillo, uno main. Cuidado, main. Marche, que te puede ver de la derecha. Ah, no, tienes que hacer, vale. Tienen 30 segundos si tenéis la mira, ¿eh? Cuidado, castle. Lo tenéis holdeando. Te va izquierda, castle. Castle, izquierda, izquierda. La portita es ping 3. Hay un tío ahí, ¿eh? Aguanta, castle. Tú lo que tienes que hacer es aguantar vida, ¿no? Vivo. Para que no puedan plantar... Hatch arriba. Azules, azules. Azules o hatch de librería. Bueno, bueno. ¡Moridos todos, pinches pendejones! Drone de Iana por abajo del todo. Bueno, Sofía es más pesada, loco. Siempre es lo mismo, loco. Tengo C4 ahí, Piccolo. Si quieres irte de librería ahora. No, es que me han obligado a jugar. No es que quieran. Baños. Cuidado, cuidado. Hostia puta, les le echen... Cago en Dios. Cuadrado, Fletch. Pin 4. Rompen cámaras. Eso es otro para con el Fletch, ¿eh? Que no me miráis cámaras los de punto tampoco, ¿eh? Muchachos. Bienvenido a mi mundo, loco. Rappel de blancas. No sé, C4 yo creo que te vas a comer, ¿eh? ¿Eso, da? Lo cogí, lo cogí. Sí, pero eso que no. Por ahí no... Hay más por cuadrado, ¿eh? Estoy bien azul, el loco. No veo a nadie con camps. Lo veo a alguien abajo del todo, tío. O eres... Suyo, puede salir, ¿eh? Eh... Ventana de baños. Ventana de baños. Es que no tengo nada de cámaras atrás. No, un lucky. Bro, eres más tonto, bro. Te lo juro, hermano. Te lo juro, tío. Qué jodeas, tío. Vamos abajo, mejor. Tengo ganas... De ti. Van atrás... En 3... 2... No, van adelante. Bueno, igual no. No sé quién era, tío. Bueno, pero no he puesto Melusis, tío. Creo que la Therma... Es que no sé si es Therma y tú, y Ana. Es que como quitaron los cadáveres... Pues es una puta basura. Mira a ver el arma. ¡Vamos! ¡Hostia! Cuidado Azules, eh. ¿Pero tienes todo ahí, Melu? Sí, sí. ¿Y Main? Lleva 3 rondas igual, loco, ese tío. Lo mismo. Main me es polla. Sí, es que no lo puedo ahora. Es un holograma. Pero no sé por dónde hay coña ha entrado ese holograma. ¿Has matado al de fuera, no? Sí, tío. Puto ZZZ, loco. Han entrado en un rappel. No entiendo qué rappel están haciendo, ¿eh? Me tienen un poco despistado. Yo creo que me carga la brecha. Es que no sé si eso es... Hay uno en la brecha y otro haciendo rappel. El rappel puede que vaya a librería. El rappel está por aquí arriba, creo. Main, fuera de main, papi. Esta gente yo creo que está mirando el edificio y diciendo... ¿Y ahora por dónde entramos? ¿Qué tal, Miao? ¡Miao, Dero, Play! ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a tú la mimada? ¿Cómo vas a tú la mimada? No. La cámara pasa a ver lo de biblioteca. Y lo de fuera, tío. Oye. El que ha estado holdeando a Sora, se lo podía ver desde la cámara. Ah, pues sí. Bueno, me ha que sabía dónde estaba. ¿Dónde? Ahí, atrás, atrás. A dos o atrás. ¿Qué? Suelo es follar mucho. Pregunta curiosa. Intento una vez por semana, rollo... Por pura salud. Vaya... Ah, tienen un drone, tío. Uno dentro, tocado. ¡Ay! Fallé al segundo. ¡Ataque solarium, Enrique! ¿Qué hasta qué vamos a hacer? ¡Ataque solarium, Enrique! De nada, Enrique. ¡Para soltamos los padrastros! ¡Uy, hay uno en solarium, eh! ¡Me oíste! ¡Ahora soy callé! ¡No! ¡Fa, facilito, loco! ¡Fa, facilito! ¡Fa, facilito! ¡Fa, fa, fa! ¡Un hombre cabra corriendo por ahí! ¡Abajo! ¡Abajo, Orixx! ¡En trofeos! ¡Qué mal tiré la piña, mala mía! No veo a nadie en solarium ahora, pero... rompió un mud en solarium. ¡Abajo en trofeos está Lory! ¡Sigue aquí, eh! En el pin. Si lo hacéis... ¡WALBAN! Sí, se ha ido, se ha ido. ¡Main! Ah, bueno, se ha muerto el que juega esta posi. Yo voy a entrar en baño, porque no hay nadie. No sé vosotros ahí como lo tenéis. Ah, no, digo, el A's, perdón. ¿Entro, Orixx? El maestro está en A. Me da de WALBAN, tío. En el armario de la rotación está el smoke. Solo, solo, abajo de main. Otro, abajo de main. Soy tres patos en punto. Maestro está en A y el otro está en el armarito. Estaba, en la rotación. Es posible que hayas salido hace pasión. Salido abajo, eh. Yo subiría a Marti. Sí, aquí, aquí. WALBAN aquí. Si te metes en punto, WALBAN aquí lo mates. La has dado, se ha echado para atrás. Cuidado atrás, eh. No hay info de atrás. Ya, planta, 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 Federico. Cuidado que está la Soli por abajo. Sí, nada, la Soli está por abajo de main. Va para cocina la Soli. No, Solarium. Él también. En cama. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que había otra! Que estaba también abajo la otra. Sí, yo pensé que iba... Yo pensé que ibas a matar a este y girarte para matar al... La versión del chino. No, de hecho iba a matar al maestro, pero me ha matado justo la Soli. Pero creí que eso no estaba abajo ese, tío. No sabía que también venía la otra. Está abajo. Pómenle a la izquierda, eh. Lo habéis dicho, sí. Sí, está abajo. Dale, candela, dale, candela. ¿No tiene nada? No. Pómenle a la izquierda. Espérate, cuidado. Tienen mute. Qué tío más zoom normal, loco. Mule, ¿no? Toma. Vamos a coger main tranquilamente, entonces. No, pues iba perfecto, eh. Escucho el C4, eh. El columpio me la sabía. I want to take main, guys. Sí, el main... Hay mira, eh. Si me rompe esa mira, a mí me ha sido lo mejor. Por eso, si cojo main, si me ayudáis a coger main, que puedo entrar tranquilo. Arriba no hay nadie de main. Solo necesito que miréis las escaleras. No hay nadie, ¿no? No hay una escalera, Francisco. Pues hay un pa... Vale. Bandit muerto. ¿Pero esta la mira? Te la pinao, te la pinao, Federico. No tengo, no tengo más, eh. Ahí en el ping, ping. No hay nadie. Se mueve, se mueve. Aquí lo que se mueve. Se lo abro, ¿vale? No, no, perdón. No sabía que estabas ahí. Sigue ahí, eh. No, 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 pero la hatch estás ahí. ¿Quién tiene el defu? Nadie, ¿no? ¿Detrás? Yo tengo que ir al defu. Está aquí detrás. En blue, en blue, en blue. ¡Buena! Imagínate que estás de espaldas, te giras y me matas sin querer, bro. Solo imagínatelo. Oye, que grande la cámara del fuse, eh. Joder, como se nota que matan a los enemigos. Bueno, ya está. De ahí. No sé dónde fue, eh. Un poco raro. ¡Ya no hay mira! ¡Ey, escaleras, chicos! ¡Escaleras, escaleras! ¿De atrás o de main? De atrás, de atrás. ¿Estamos listo? ¡Buah! ¿Es igual Rook en bar o lo estoy flipando? No, me están abriendo vertical a alguien. No, el Rook está con nosotros. Sí, está, eh, baby. Ah, vale. Está el Rook aquí en pin 3, en donde ponemos la mira. Está en bar metido, ¿vale? En el huequillo ese, ¿no? De los roñosos. ¿Sigue ahí encendido? Pues me ha roto el drone. Oh, hostia. Pero le puedo pusear. El Mute está muy tocado, eh. Vale. Se le oye ahí dentro, eh. Le meto llana, espérate. Sí. Está tocadísimo. Donde la mira, justo. Muerto. Muerto. No, no, no. ¿Seguro? Ah, no, no. ¿Puedes meterte? ¿A quién he matado? El Mute está en cuartito, porque yo todo ese ahí... ¡Cuartito! Ah, es que era Doc. Vale, vale. En cuartito lo fuceo. Se pusea, se pusea. No, deja, deja. Oh, no. No estaban cubriendo todavía. Tío, ha salido el puto cuartito, tío. Hay uno aquí, Miguel, en pin 2. Encerrado, se va. Se va. Mira, tienes dos en A. Si bajas ahora, por la hatch, la lía. Uno azul, uno... Sí, por la que acabas de abrir. ¿Sí? Pin 4, loco. Sí, 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 sí. Te digo yo a ti que sí. Pin 4, te voy uno para el cuartito. Dale, dale. Pin 4 ahora, más o menos. Derecha. Vale, derecha, derecha. Te piquea, te piquea. Está izquierda la puerta. No, no, no. Izquierda ahora, derecha, 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 derecha. Y el otro es blue. ¿Cómo está el de ahí? ¿Cómo está el de ahí? El otro está blue, eh. Se va para atrás, se va para atrás. Se sube en la mesa, se sube en la mesa. Azul con nosotros y montó en la mesa. Te piquea, eh. De encima de la mesa, eh. Vale, y azules, 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 azules. Puedes plantar, te tengo cámara. Puedes plantar, puedes plantar. No te vas a... Sí, 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 está en punto, está en punto. Está en punto, está en punto. No estoy en el drone. Da igual, da igual, está ahí dentro. Muerto. Joder. Planta, 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 te da tiempo. Confía en mí, confía en mí. Planta, planta. Silencio, eh, todo el mundo. Te va por la rotación, ¿vale? No sabes dónde estás. Te va por la espalda, espalda, espalda. 180, 180, 180, 180, 180. ¡Bum! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Bum! ¡180, no! ¡Vámonos! ¡Claro que sí! ¡Qué locos! ¡Media circunferencia! ¡Vámonos! ¡Viva Rusia, Joté! Tampoco te pase, eh. Tampoco te pase que... ¡Gracio! ¡Viva Rusia, Joté!